Hermanos, no hay mucho que a lo mejor no nos acompañó a acercar a recibir a ti Jesús, amado. Cerramos a ti y grigamos, amados amados, te amo por estos proyectos, pero no me ayudo a dar a recibir, tú sabes los motivos por los cuales no me permiten recibir. Señor, te pido que me ayudes, que me des la posibilidad de poder arreglar esa situación que me impide recibir. Tú sabes que yo me hago mal, por eso estoy aquí y confío en que tú me vas a ayudar, confío en que tú vas a poner a la persona que necesito para poder arreglar esa parte de mi vida que me impide recibirte corporalmente. Pero como te amo, te pido que ven espiritualmente en mi corazón.